¡Oh, Dios mío, eso te lo pago! No vale, ya lo estudió, ya, ya lo estudió. ¡Oh, Dios mío, eso te lo pago! ¡Oh, Dios mío, eso te lo pago! ¡Oh, Dios mío, eso te lo pago! 1, 2, 3. oye no 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 vamos no 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 ¡Suscríbete! ¡Eleva el compil! ¡Ay, la mía! ¡Para media vida! ¡Es un malo! ¡Es un súper especial! ¡Suscríbete! ¡Se va, se va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la vuelta! ¡Lluya! ¡Ehhh! ¡Olé! ¡Cocí, Dios mío! ¡Uno, lucha! ¡No me confíes! ¡Olé! ¡Gol! d ¡Gol! ¡Oh! 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 Tranquila, bro. ¡Mamá! Buena, ¿no? La agarrada, baja un culo ese mierda ¡Corte la loca! 1, 2, 3 ¡Ena granhang de barbato! ¡Hora! ¡Es viejo jefe! Tuve, tuve. ¡Número. ¡Número! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.